Hola compañeros, nos encontramos haciendo guardia en el domicilio de André y Dorín porque según los rumores podrían estar poniendo rumbo al aeropuerto de Madrid para viajar a Montevideo para una nueva gira por Uruguay. Aquí vienen, a ver si nos pueden confirmar, André, ¿es cierto que se van a Uruguay? ¿Que estarán de gira allí en Montevideo? No nos quiere confirmar. Dorín, a ver si hay más suerte. Dorín, ¿es cierto que estarán del 17 al 20 de agosto actuando en Montevideo? ¿Es cierto? Dorín no confirma. Nos ha hecho un leve gesto con la cabeza confirmando que efectivamente estarán allí, compañeros. También queríamos hacerle una pregunta. Oye, están jugando el despiste, compañeros, si queréis por aquí. ¿Son ciertos los rumores de crisis que ha habido tras su última gira por el sudeste asiático, André? André, me miro con cara de pocos amigos, tampoco queremos tener ningún problema. Una última pregunta porque parece que cualquiera diría que van a actuar al Caribe por la ropa que llevan. Ustedes saben que en Uruguay es invierno, ¿verdad? Bueno, compañeros, parece que no habían caído en este detalle. No hemos podido sacarlas ni una palabra, no tenían mucha gana de hablar, pero parece que podemos confirmar que efectivamente del 17 al 20 de agosto a las 8 de la tarde estarán actuando en la sala Verdi de Montevideo. Devolvemos la conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!